Allá viene el caso Tu fea cara me suena Eres güey, ¿no? ¿Cómo coño se ha encontrado mi casa? Porque lo ponía en la pie de página En la pie de página, ¿sabes? Del contrato Mira, te he subestimado ¿Te crees tonto? No pensé que lo leyeras La verdad que sí, me gustaría aclarar algunos puntos Que te faltan de coeficiente Para llegar a la talla media Digo, porque Es para Para mirarte, cerrar los ojos Y volarse la tapa de los sesos Muy gracioso Es que le estoy mirando los pies, tío ¿Tenés unas zapatillas de dólar a explorar? Sí Adora a esa pequeña hija de puta Hermosa maldad Además, fue un regalo de mi madre No te metas con mi madre No la mires a los ojos No la desafíes No la lleves en la contraria Enfría unos platos O te marcará de por vida ¡Una monstrua, vive! ¡Una monstrua! ¡Cázala! ¡Cázala, güey! ¡Qué sentimental! ¡Qué sadumidad, mi vieñanera! ¡Otra Oscar! ¡Fuerza! ¡Aberfa! ¡Sue aquí ahora mismo! ¡Deberá en todo con la puerta! ¡Aberfa! 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 ¡No! Me parece que la ultima vez era puro postureo ¡Que me contradiga este pedazo de mierda! ¡Que te reviento, Naro! ¡Que te reviento! ¡Te reviento, Naro! ¡Te reviento mucho! ¡Voy! ¡Joder! Esto si que no lo echaba a espalda ¡Tú, puta madre! ¡Joder! ¡Que no me insultes, payaso! ¡JJJ! ¡Pero si es que me está haciendo mierda! ¡Maldita hijo de desagradecido! ¡Sube aquí con la loceta que me han sabado! ¡Que no pasa por la puta puerta! ¡Ya voy, mamá! Es que aquí se me ha presentado un pargada. A ver, ya voy. ¡Voy! 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 ¡Mamá! ¡Otra pargada, Nasa! ¡Que se vende el fin! ¡Tanto de al invierno en el sitio! ¡Y es que nada por su malefano! ¡Ahora se me está lleno de putos fracasados! ¡Porque no! ¿Hablarís sobre mí? ¡Para nada! ¡Tú a callar! ¡Que eres un puto egocéntrico! ¡No todo gira en torno a ti! ¡Una somanta de palos sí que va a girar en torno a ti! A ver... ¡Hola mejillita! ¡Hola mejillita! ¡Hola mejillita! ¡Hola mejillita! ¡Au! ¡Ya a gusto! ¡Charlemos! ¡Pero vamos a tomar una vuelta! Vale, pero tengo casi mirado un poco... ¡Joder! ¿Quieres que te den la otra? ¡Sí, por favor! Igual améla. Vale, ahora sí. ¡Vámonos! Me arde la mano. ¡Vayámonos! ¡Ok! ¡Rodolfo! ¡No te vayas, hijo! ¡Que sigas más cato a mí aquí! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Mira! ¡Compró la barrapán! ¡¿Qué no hay? ¡De acuerdo, madre! ¡Y maritoñis! ¡Que se han gastado! ¡Pues sí! ¡Habrá apagado la luz de tu cuarto, ¿no? ¡Que luego llega la pastura muerta! ¡Y... ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Que no es todo el no pa pollo! ¿Vale? ¡Pues sí! ¡Una cosa! ¡Qué mierda! ¡Una cosa entre la que te vaya! ¡Te de mal a avisar la jirre! ¡La madre la churre! ¡La que no conozco! ¡La mandina de mal y la saláy! ¡La Div! ¡Yessi! ¡Ezúbea! ¡La zuría! ¡No! ¡Has olay! 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 ¡Inver! ¡No se llena! ¡Eh! ¡Que nombre más raro! Y la... ... ... ... ¡Has olay! ¡Miii! 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 ¡Llfli a la puta! ¡Fase a la tarde! ¡La rebeja la Zoe! ¡La Yolanda! ¡La Wendy! ¡La Grace! ¡La Casandra! ¡La Rose! ¡Y la Judith! ¡No sé! ¡La Malaca no! ¡La...Cordita! Pero eso demuestra que le hizo la cobra ¡Uyme tú eres tonto! ¡Por tu una mierda así hizo la cobra! ¡La grulla de Bruce Lee! ¡El cangrejo ruso! ¡Una zarigüella! ¡O un árbol de navidad! ¿Vas a firmar el contrato? ¡Hostia! No, si no he pensado a firmar. ¿Entonces para qué cojones vienes? A ver, es que mira, no he firmado el contrato primero. Primero y último. Eres un hijo de puta. Eres muy corto de entendederas. No te voy a pegar. Te va a pegar. Te va a pegar mi madre. Te dije que no te refieras con ella. Va a venir y te va a pegar. Pero en agradecimiento. Porque si te vas... Y lo sabe ella. Pero tu madre estaba atascada, ¿no? A ver, mira, mira. No me pegue. Aunque me hayas dicho que no me va a pegar, te coloco. Vale. A ver. ¿Por qué cojones tienes que andar jodiendome? ¿Jodiendo a la gente? Mi barrio está cada vez más corrompido. Cada vez vienen más demonios a mi vida para fastidiarme. Desde ya hace mucho vengo aguantando esta mierda. ¡No! ¿Por qué eres así, tío? ¡Cabrón! ¡Piche pendejo! ¡Que mierda! ¡Tienes la culpa! Caiendo En primer lugar te dije que me te pegaría Y te mentí En segundo lugar Me gusta pegarte En tercer lugar Cuatro, y en quince, en quince Bueno, ¿por dónde vamos? Ah, si Yo no tengo la culpa de toda esa mierda ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo solo soy el lado malo de las cosas Esa es mi identidad, el tercero y el otro que lo hace. ¿Y quién se supone que te creó así? Porque alguien te tuvo que crear, ¿no? No va a ser malo de la noche a la mañana. Amiguita Dier. No puedo ni decir su nombre. Ese que me culpó de todo. De haber pecado con su madre. Yo solo os ayudé a ser más conscientes, antes de ser tan sumisos así que tenés. Su realidad no se aleja de la que vivimos en mi barrio, el infierno. Es un calco, solo que nosotros tenemos... ¿Cómo te diré esto? ¡Apába! O sea, me estás diciendo que... un barrio. Te voy a tener un barrio, tío. Sigo teniendo una duda. Es que... ¿Quién te creó así? Siéntate, hijo. Siéntate. Te voy a contar una pequeña historia. ¡Tu puta madre! ¡JUPUTA! ¿Y este dónde ha salido ahora? Es que... No quiero ser el acaparador. Mi hijo patrón quiere reírse de un rato. ¡JUPUTA! 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 Mira, ya me acordé de ti, hijoputa Le dije a uno ¿Sabes qué? ¡Joputa! Y dije, ¡Hostiaaa! Si es que se... He tenido que estar el diablo aquí ¡Joputa! ¿Qué hijoputa? Ya vais, joputa ¡Joputa! 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 Yo no tengo nada de contar todas las cosas Bueno, no tengo nada de contar también ¡Joputa! ¡Esta que nada! ¿Qué? ¿ee? ¡Joputa! Joputa ¡Joybe! ¿Qué cara joputa tiene? ¡Joputa, vamos a acercarnos a todos, no? ¡Venga, joputa! ¡Vámonos, joputa! ¡Vamos a acercarnos a todos! ¡No, ay, ay, ay! ¡Joputa! Joputa ¡Se dañen por acá! Trorámonos por esta parte de este problema ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, no, no, no! ¡Por favor, Alba! ¿Rober? ¿Y Alba? Me gustas mucho, joder. Pero nada también a mí. Fíjate tú. ¿Qué bot tan sensual tienes? Creo que la tengo en mis contactos. ¡Hagamos un trío! Vale, tú fuera. Pero, Robert... ¡Robert! ¡Que te den, joder! ¡Robert! ¡Eres un pesado! ¡Me voy! ¡No! ¡No te vayas, Robert! ¡Yo encima! Me parece que nos vamos ahí. Antes de que nos metan un flechazo. Sí, mejor antes de que te atraviese con mi cuerpo. ¿Te refieres al de la cabeza? ¡Legámoslos! Por esta vez, no te pegaré. Y no porque no quieras. Sino porque pegarte ahora sería una ofensa para mi mano. Admítelo. Te caí, Luis. ¡Malao! ¡Andámonos! ¡Pero idiotas! ¿Qué demonios hacéis? ¡Volver al trabajo! No se supone que tu eras el diablo y controlabas su plan Eh... Claude... ¿Qué he dicho? ¡A ver! 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 Esto sigue con el Colocop! ¡Ajá! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Gracias por ver el video.